Hombre, tus besos y copas se ha pagado, ya todo lo ha terminado, no hay nada que perder. No tienes la culpa, eso es lo que resulta, es de la desilusión. Hombre, tu alma no lo olvida, que te arrastra en la vida, hazme la perdición. Perdona, que te haya molestado, la voz de un hombre agarrado, que murió el hombre. Tus besos y copas se ha pagado, ya todo lo ha terminado, no hay nada que perder.